¿Y si el UCM y el TZEUT fueran el mismo universo? Capítulo 18. Los edificios que estaban cercas de las orillas de la ciudad se estaban derrumbando pero las personas que estaban cerca se estaban cayendo, aunque algunos eran salvados por Superman, otros no contaban con la misma suerte cayendo en una muerte segura. Batman se estacionaría en una parte alejada de la zona de ataque. Si viste eso, ¿verdad? ¿Cómo no verlos y eran propulsores del tamaño de un estadio de fútbol? ¿Pero ya sabes qué tienes que hacer? La verdad es que aún tengo miedo de lo que Hulk pueda hacer. Sé que te sientes culpable por lo que pasó en la ciudad, pero ahora más que nunca necesitamos a Hulk. Bueno, lo intentaré. Esta nave será nuestra única forma de escape en caso de que todo salga mal. No lo tienes que repetir dos veces. Este vería en dónde estaba Banner, ¿listo Banner? Este vio como Banner ya se había transformado en Hulk. ¿Listo? Este asintiría a los tres sentirían un temblor. Tenemos que irnos ahora. Hulk daría un gran salto mientras que Batman y Black Widow irían en donde se estaba dando la pelea pero antes de llegar ambos escucharon una transmisión de Ultron. ¿Pueden verlo? Su gran belleza. Su inetabilidad. Se alzaron, solo para caer. Ustedes, vengadores. Son mi meteoro, mi espada larga y temible, y la tierra se quebrará, con el peso de su fracaso. Depúrenme de sus computadoras, pongan al estirpe en mi contra. Hawkeye destruiría a uno de los androides pero otro se acercaría. No significa nada. Cuando todo haya cesado, los únicos seres vivos en el mundo. Serán de metal. Así la ciudad de Kandak empezaría a flotar. Iron Man saldría de la ciudad viéndola. El núcleo de Vibranium contiene un campo magnético, es lo que mantiene unida la roca. Si cae ¿qué pasa? En este momento el impacto mataría a miles, a suficiente altura, extinción global. Superman se metería a uno de los edificios que se estaban cayendo encontrando a una familia. Primero que nada buenas tardes. Y en segundo, a la bañera. Este sacaría a la familia del edificio con la bañera. Una horda de androides se dirigen al puente. Uno de los androides taclearía al Capitán América. Kat tendrán compañía. La compañía ya vino. Stark encárgate de que la ciudad aterrice a salvo. Este se comunicaría con el resto. Los demás tenemos una misión. Acabar con estas cosas. Si los golpean regresen el golpe. Y si los matan, hay que revivir. Así los vengadores empezarían a destruir a los androides. Esto me trae muchos recuerdos, mientras con su arma le quitaba la cabeza a uno de los androides. Ni me lo digas, este usaría sus rayos lásers destruyendo a algunos androides. Pero ambos verían como Hulk aplastaba a los androides que tenían enfrente. ¿Con qué otra vez quieres pelear verdesito? Espera espera, este vería a Hulk, ¿estás de nuestro lado? Este asintiría. Entonces aplasta. Hulk lanzaría un rugido para ir en contra de los androides. Será mejor que sigan peleando. ¿Tardaron mucho, no lo creen? Solo acabemos con estos bastardos. Estos iniciarían otra pelea en contra los androides hasta que en un momento inesperado apetecería superior Ultron es cual estaba buscando a Visión. ¿Con qué esta es la nueva apariencia de Ultron? Vengadores ataquen. El detective marciano lanzaría sus rayos lásers mientras que Black Widow le disparaba con sus armas, pero el androide lanzaría un ataque sónico sacando a volar a Johnny y a Natasha. Big Barda golpearía a Ultron mientras que Batman usaría su batigancho para tratar de someterlo, pero este lanzaría sus rayos lásers en contra de Barda sacándola de combate mientras que este rápidamente iba en donde estaba Batman tomándolo por el cuello. ¿Por qué me ves así Bruce? ¿Que no te gusta mi nueva forma? La verdad, es que he visto robots con mejor apariencia que tú. Este lanzaría a Batman en contra de una pared. ¿Qué sucede? ¿Acaso te ofendí? Soy una máquina superior a ti, así que tus insultos no son nada para mí. Sin que se lo espere sería golpeado por Kitzilber haciéndolo retroceder. ¿Con qué aquí estás Pietro? Ya lleva rato que no te veo. Bueno, ya que estoy aquí deberías intentar atraparme. ¿O qué? ¿Eres lento? ¿Yo lento? Yo ahora soy un ser superior a ustedes y nadie puede detenerme. Yo no diría lo mismo. Ultron vio como el Capitán América lanzaba su escudo el cual lo golpearía, pero eso daría la oportunidad de que Hawkeye y Wanda que estaban en un edificio en lanzar sus ataques dejando desorientado al androide dándole la oportunidad a Hulk de aplastarlo con un auto. Eso nos debería dar un poco de tiempo. El auto con el que lo habían aplastado saldría volando mientras que los símbolos de los gemelos Maximoffs aparecerían en su pecho. Será mejor que se alejen de aquí ahora. ¿Y tú? Yo trataré de... Pero no pudo terminar ya que Ultron lanzaría un rayo sónico dejándolo fuera de combate. Bruce, esta se acercaría a él junto con el detective marciano. Él estará bien, se despertará en par de minutos. Creo que eso no debería preocuparnos en este momento, viendo como Ultron le salían otros cuatro brazos. El Capitán América lanzaría su escudo pero el androide lo detendría con uno de sus brazos. Oh Capitán, con mi poder nadie se puede comparar, pero admiro eso de usted. Sabiendo que usted no tiene oportunidad contra mí sigue peleando, eso es admirable pero hoy se acaba esa voluntad de acero. Ultron se dirigiría en donde estaba el Capitán dándole un golpe haciendo que se estrelle en contra de un edificio. Hulk intentaría aplastarlo pero Ultron lo detendría con sus brazos y con los otros cuatro lanzaría a Hulk en contra de los edificios. Esto gracias los poderes de Wanda Maximoff. Kicksilver a máxima velocidad golpearía a Ultron mientras que Black Widow le disparaba a distancia. Pero el androide se elevaría lanzándole unos rayos lásers en contra de Natasha la cual a duras penas pudo esquivar los lásers. Pero eso sería lo que Ultron quería ya que usando el poder de Wanda lanzaría a Black Widow en donde estaba un camión. Este bajaría al suelo y con los poderes de Kicksilver golpearía a Pietro Maximoff haciendo que se estrelle en contra de una pared. Hulk y Wanda lanzarían sus ataques pero Ultron lanzaría sus rayos lásers en contra de ellos los cuales pudieron esquivar los lásers. Este usando los poderes de Kicksilver llegaría en donde estaban ellos dos. Hulk y le dispararía sus flechas pero Ultron de un golpe haría que Kling cayera del edificio pero Wanda usando su poder haría que el arquero no tocará tierra. Ultron usaría el poder de Wanda atrayendo a Hulk y cuando ya estaba cerca a este lo golpearía haciendo que Kling cayera directo al piso de abajo. Pudimos haber sido los nuevos dioses de este mundo pero tú lo desperdiciaste al igual que tu hermano. No te tengo miedo Ultron. Yo que tú temería. Wanda sacaría volando a Ultron pero el mencionado regresaría en donde estaba Wanda pero esta mencionada se elevaría esquivando el golpe de Ultron. Wanda bajaría al suelo pero sin que se lo espere sería golpeada por Ultron dejándola fuera de combate. Big Barda golpearía a Ultron en la cabeza pero el mencionado lanzaría un rayo sónico pero esta lo esquivaría con un poco de dificultad. Esto gracias a enfrentar enemigos del calibre de Hulk durante sus años como una furia. ¿Eso es lo mejor que tienes? No, pero gracias por preguntarlo. Este usando los poderes de Kitzilber correría en círculos generando una cortina de polvo y tierra. Ok, no espere esto la verdad. Ultron por todas las direcciones golpearía a Barda hasta que este lanzaría sus rayos lásers haciendo que esta se estrelle en contra de un edificio. El último de los vengadores que aún seguía en pie contra de Ultron era el detective marciano el cual alteraba sus genes y ADN para que Ultron no copiará sus poderes. No sé que estés haciendo para que no copie tus poderes pero a ti si te mataré. No lo entiendo, ¿por qué no matarlos en este momento cuando tienes la oportunidad? Eso es simple, ya que quiero matarlos cuando estén todos unidos. ¿Y por qué? Porque así lo disfrutaré. Ya oí suficiente. Este lanzaría sus rayos lásers pero Ultron haría lo mismo chocando los lásers. Esto provocaría una pequeña explosión dejando cegado a John pero Ultron aprovecharía eso lanzándole un rayo sónico pero John al escuchar el rayo se haría intangible recibiendo el ataque de lleno pero no le haría efecto alguno. Este se haría tangible mientras recuperaba la vista. Manipulación corporal, vaya que no me dejas de sorprender. Pero es una lástima que tendré que eliminarte. Eso solo será posible en una realidad virtual. Este a máxima velocidad golpearía a Ultron mandándolo a estrellarse en contra de una pared. Este saldría de los escombros y rápidamente iría en donde estaba el detective marciano iniciando un intercambio de golpes los cuales ambos estaban igualados. Ultron lanzaba sus rayos sónicos de sus seis brazos para matar a John pero el mencionado gracias a sus habilidades era más que un adversario difícil de vencer. En un momento dado el detective marciano lograría someter a Ultron. Suéntenme maldito marciano. Este se comunicaría mentalmente con los otros vengadores que no habían peleado contra Ultron. Tengo a Ultron sometido, repito, tengo a Ultron sometido. Estamos ocupados con los androides. Está decapitaría a uno de los androides de Ultron. No te preocupes, yo voy para allá. Excelen, pero no pudo terminar su oración ya que Ultron lo había apuñalado con una cuchilla que salió de uno de sus brazos haciendo que soltara a Ultron. Si que diste una vuelta pelea, pero este es tu final. Este intentaría copiar sus poderes pero a un herido John alteraba sus genes para que Ultron no copiará sus poderes. A un herido sigues alterando tus genes y ADM para no copie tus poderes, nada mal. No me importa si muero, no te dejaré que copies mi poder. Es una lástima, tanto poder, tanto potencial que desaparecerá. Antes de que Ultron usará sus rayos lásers, sería golpeado por un fuerte rayo haciendo que se estrelle en contra de un auto. Ultron. Ven y pelea contra mí. Finalmente, el grande. Este seguiría en contra de Thor iniciando un nuevo combate. Fin de capítulo.